wow perdónenme por lo que voy a decir en este vídeo pero tengo que decirlo les dije y les advertí que becky iba a recibir muchísimo hate y odio o lo que como ustedes lo quieran llamar y es que sí así fue a becky la comenzaron a atacar a más no poder diciéndole de todo y acusándole de todo a este chico también pero la verdad a nosotros no nos interesa este chico pero sí nos interesa cómo se siente becky y por qué la están atacando a becky sabes los demás no nos interesa punto y quienes están atacando entonces a becky que ha pasado acá saben quiénes están atacando las shippers las shippers tóxicas de freem becky ok y están aquí también manipulando mala información sacando fuera de contexto y dicen muchas que becky está siendo muy atacada en china una cosa es falso vale esa cosa es falso si bien es cierto a becky si la están atacando en china un poco no es como ustedes lo pintan y así no entonces quienes le están atacando más adivinen quienes están atacando más las tailandesas y los occidentales vale más un poquito las tailandesas y las chinas también obviamente que también pero un poco y puedes ustedes ir a verlo vale en huevo creo que se llama esta su red social de ellos y van a ver comentarios muy positivos a becky apoyándola porque dirán entonces que se armó todo esto por precisamente las fans tóxicas que quieren inventar y quieren sacar sino mira 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 las chinas también están haciendo esto sí 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 y hacer como que hay no malas que malas que son aquí si no estoy a favor y están sacando fuera de contexto las que más que están atacando a más no poder y echándole mucho odio a becky son las tóxicas que son occidentales y tailandesas o asiáticas más dicho ellas son que están dios mío santo poniendo el grito en el cielo de por qué becky está con este chico de por qué becky va a actuar que hoy no no puedo ni mencionar las palabras que dicen en cada comentario vale y las chinas no pues no van a venir aquí a comentar al occidental o sea recuerden que las chinas tienen sus propias redes sociales y recuerden que pues ellas tal vez no ven mucho esto sabes pero hasta donde yo tengo entendido si la están apoyando vale becky es querida becky es querida entonces ahí hay como que un boicot contra becky en china pero no son fans de ella no son son haters de becky o haters de freem becky y van a ver el modo de como sea tumbarla de como sea pero es minoría a comparación del apoyo que tiene está teniendo y espero que siga teniendo becky y porque ellas le están apoyando también en china es simple porque aquí la verdad es una niña muy linda se muestra tal cual es entonces como que ella no oculta casi nada entonces pues sabes eso llama la atención a la gente a las personas y se hacen sus fans y las chinas ya saben a qué atenerse así como los fans de ellas que la siguen a becky ya saben a qué atenerse o sea si mañana más tarde sale con una pareja vale chica o chico les aseguro que sus fans de ella las personas que la conocen la van a apoyar la van a seguir apoyando porque ella siempre siempre se ha quedado con la verdad y ha repetido más no puede que ustedes no quieran entenderlo que ustedes saquen fuera de contexto no es nuestro problema pero si mañana más tarde sale con pareja te callas la boca y cierras el maldito orto porque becky siempre te lo ha dicho siempre está diciendo como disco rayado que ella está soltera sí que entre fring y ella no hay absolutamente nada y me da pena discúlpenme por hablar así pero que me da pena de que se sienta mal o sea eso es trabajo es su maldito trabajo que tiene que hacer y me da rabia cólera porque se siente mal hacer su trabajo porque lamentablemente la mayoría de las fans de fring becky son tóxicas y se la agarran con con becky y porque no están atacando a fin es una simple razón y aquí voy a hacer una comparación odiosa lo siento mucho pero free es y seguirá siendo la favorita de muchas personas lo quieras aceptar o no la quieras aceptar es tu problema pero es así me explico en tailandia te aseguro y te apuesto y esto ya ha pasado que si tu armas una competición entre ellas dos la que siempre va a salir ganando es fring nunca becky y ustedes dirán no es que sus redes sociales siempre sale becky que becky esto que tiene razón y eso es por los occidentales no por tailandeses o tailandesas el mayor fandom de fring es tailandia becky también tiene fandom obviamente que si la tiene obviamente pero no tanto o comparación con fring y como les digo si la ponen a competir con en fring va a no fring y en sus redes sociales porque crece más o porque esto que porque el otro porque se ve más o porque no sé suben más contenido de ella simple por los occidentales son países occidentales que la apoyan a becky que la quieren la admiran también obviamente los occidentales también quieren mucho a fring obviamente pero pues digamos que su inclinación va un poquito más por becky entonces sabes pero bueno esos ahí los dejo y otra comparación odiosa que tengo que hacer lamentablemente tengo que hacer comparaciones odiosas para que vean cómo son ustedes y se pongan a pensar y tal vez recapaciten el año pasado el año pasado becky salió con sus amigos amigas a divertirse a pasarla bien en navidad creo no me acuerdo bien que le dijeron que le dijeron a ya la insultaban no sé que de hasta la zeta le decían que le decían a sus amigos de hasta la zeta términos que ni siquiera puedo repetir aquí y cuando fring salió por ejemplo fring salió en este año en año nuevo con sus amigos a divertirse que le dijeron que le dijeron a fring bravo fring todo bien todo cool felicidades fring deja el pasado atrás muy bien aplausos para ella que buenos amigos tienes que bueno que bueno qué bueno qué bueno dónde está el hate y comparen ustedes mismos y vean ustedes mismos hay favoritismo o no hay favoritismo claro que si hay favoritismo y se le está viendo clara claramente saben y eso me da rabia me da cólera en serio me da mucha 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 cólera y mucha impotencia que siempre se la agarran con becky yo no tengo por qué salir y hablar ni otros canales pronunciarse de nada pero como ustedes son tan tóxicas y la agarran con la menos débil o con su llaverito como ustedes lo ven a becky se le hace lanzan con becky porque es así porque tú tienes tu favorita y es fring y está perfecto si tú tienes tu favorita o favorito está perfecto pero nunca faltes al respeto absolutamente a nadie ni a becky ni a fring si tu favorita es becky no faltes al respeto a fring te callas la boca te aguantas y ya está si tu favorita es fring igual o becky igual sabes aplica para las dos lo mismo así que maldita sea cállense la maldita boca ya es suficiente ya es lo es el colmo es el colmo ya esto da mucha rabia ya 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 llega un punto que güey se meten con hasta su trabajo déjenla tranquila dejen tranquila fring hagan déjenla si no te gusta pues ya güey no comentes punto cállate la maldita boca y ya sabes si no te gusta pues no la veas si no te gusta fring igual no la veas punto punto es tan simple de ignorar y ya está vale si no te gusta tampoco la serie que va a sacar fring o becky está bien no lo veas eso te hace mal afán también entonces no te hagas llamar soy fan de fring becky porque no lo eres porque una fan simplemente si no le gusta se cae a la boca y sigue apoyándole pase lo que pase en las cosas buenas y las cosas malas te callas la maldita boca de una vez y no me importa si youtube me restringe el vídeo no me importa la verdad si me llueve comentarios malos hacia mí pero es que llega un punto a que llega a cansar si a mí me cansa imagínate cómo está becky imagínate cómo debe estar fring claro frente a pantallas por ejemplo hicieron un live que vamos a hablar de este live también salen sonrientes alegres felices como si nada hubiese pasado pero quien te dice cómo están por detrás quien te dice y estoy segura que está pasando la muy 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 pero muy mal que tiene que pensar en ustedes antes que en su trabajo y no lo digo por sus fans de ella ojo no lo digo porque sus fans son muy buenas personas son muy buenos fans al igual que los fans de fring que son muy buenos fans de fring que siempre le van a estar apoyando a fring pase lo que pase igual a ellos no les digo sino a las shippers tóxicas que dios mío santo ya me tienen hasta aquí me tienen hasta aquí se los juro ya hace tiempo yo no hablado así en mis vídeos ustedes saben que toda tranquila bien toda paz pero dios mío ya llega un punto que ya no puedo ya yo ya no puedo yo ya no puedo como fan como fan de ellos dos es como que me da impotencia me da cólera me da rabia de que personas sin cerebro vayan y ataquen a las chicas si no te gusta ya basta ya suficiente te largas y si te largas pues más fans van a venir tú no eres necesario no es necesario güey si te dices bueno me voy pues me voy vete si tú te vas vienen 10 más punto listo se acabó el tema así que si eres buena fan y si realmente amas a becky y a fring o a fring becky como tú dices te callas la apoyas y le llenas de comentarios positivos tanto a fring como a becky y deja de atacarlas y perdón por hacer una comparación que hice hace ratito pero es que me llega hasta aquí hasta aquí hasta aquí a fring también le llega comentarios de odio sí pero a becky no sé qué le pasa no sé qué le pasa a la gente que con becky la agarran pero no sé demasiado hate no es que no lo entiendo a fring sí lo pasa pero a becky es el triple no es que yo es que no entiendo y por ende vuelvo a repetir tengo que salir y hablar de estos temas porque si no pasara esto yo no saldría y no sería una crazy de salir a hablar por hablar no por favor ubíquense un poquito ya me tienen harta harta maldita sea ya suficiente suficiente y si tú te encuentras con esta clase de personas ni siquiera se deberían llamar fans o no sé personas siquiera porque no creo que tengan cerebro pues tú mándales a callar dile pues lárgate wey nadie te necesita punto si tú te vas bien en 10 más 20 más 40 50 más ok nadie te necesita fans como tú necesitamos menos punto punto en serio yo me tiene hasta aquí perdónenme por estar hablando y perdónenme en serio si escuchan mal no sé y encima me estoy esforzando un montón y hablar porque todavía no me no me curo del todo y me no sé todavía como me cuesta hablar sabes me cuesta hablar por todo por la enfermedad que he estado y con la gripe y todo eso así que me duele mucho mi gargantita pero es que ya ya wey ya ya suficiente ya 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 en serio lo siento mucho lo siento mucho me exalté bastante lo sé pero así esta clase de personas hay que hablarlas así simple porque no merecen ningún tipo de respeto ningún tipo de respeto ninguno bueno ya comiendo de tema y ya bajándome quiero decirles bueno que firm x era un live vale y adivinen con quién estuvo o sea quién más estuvo en ese live las dos juntas claro que sí pero quién más frian así es nuestra queridísima y amadísima frian vale rian tiene fans o jose yo no soy su fan de frian pero hay muchas personas que sí son fans de frian y aquí también respeten a frian vale no 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 vengan a a hatear la de porque estuvo de porque no estuvo de no por favor ella solamente hace ese trabajo y ya está con qué finalidad hicieron este live pues con la finalidad de que ya se acerque aquí la película y pues en la película van a estar ellas tres y obviamente pues tienen que promocionar estuvieron hablando un rato con los fans riendo riéndose pasándola bien se nota que le estaban pasando muy bien riéndose con con cada cosita que les ponía frian queriendo ruptar como siempre y becky dijo no 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 que te para 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 bueno a mí no me gustaría que le rupte la verdad se me hace un poquito asquito pero bueno cada quien ya entonces estuvieron muy bien muy felices se le vi radiante no después de tanto jet que le cae a becky a frian se pareciera que todo estuviera bien pero chicas ustedes creen que estén bien en serio a las pantallas siempre te van a vender lo mejor de que nunca van a estar mal pero detrás detrás es el sufrimiento chicas detrás es el dolor detrás es los mil cosas que deben pensar por favor en serio bájenle en serio no la hagamos ni por nadie de nosotros los fans no sino haganle por ellas demuestren que realmente las aman y demuestren con su apoyo y callándose la boca si es que no les gusta simplemente la serie o la película que va a tener free si es que hay un beso te callas te aguantas y ya está porque a mí a ver a mí en lo particular si yo yo he pedido beso vale yo he pedido beso soy honesta yo he pedido eso pero sé que tal vez más lo voy a ver raro sabes pero me tengo que aguantar porque yo sé que ellas son actrices y le voy a ver la voy a disfrutar y una vez que pase ese proceso de que lo vamos a ver besándose con otras personas te seguro que lo vas a ver ya como algo muy común porque al final es eso son actrices punto vale sigo con el live bueno en el live hubo muchas cositas se rieron vuelvo a repetir dijeron muchas cosas hubieron miradita becky mostrando ajá sus atributos no volteándose y mostrando sus atributos y fring toda espantado que haces becky no lo muestras y becky me vale madre en serio pero bueno fue muy divertido no lo vi la verdad yo estaba durmiendo seguramente y ustedes espero que le hayan llegado a ver pero pues bueno estuve muy divertido ambas súper mega hermosas vale las dos súper mega 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 hermosas son muy lindas y pues quién que no daríamos a veces que no daría yo por equivocarme en todo en todo lo que yo digo para que fring becky sea real pero pues eso es lo que hay hoy en día también y bueno espero en la película que va a estar muy buena y apoyarla a full 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 así que yo ya me voy y sin más muchos besitos y bye y hay amigos ¡Suscríbete!